El Paso Lateral de Puerto Viejo Nos encontramos aquí en el sector del Paso Lateral de Puerto Viejo en el redondel de Los Cerezos donde se acaba de visitar un accidente de tránsito un automóvil cable plateado por lo que nos podemos observar que se dio vueltas de campana al llegar en muchos parterres se presume que venía con exceso de velocidad al momento nos confirman que hay dos heridos una persona de sexo masculino y otra persona de sexo femenino el nombre es Michelle y el otro nombre es Carlos que fueron trasladados al Hospital del Seguro de Puerto Viejo como único que va desde hace 50 la Policía Nacional y el personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador tomando procedimiento del caso Este es un informe repetido compañeros, continuamos el evento de la Comisión de Tránsito del Ecuador y el personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador y el personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador de la Comisión de Tránsito del Ecuador